¿Qué es Telefónica? Siendo este uno de los centros de datos más avanzado a nivel mundial, con homologación Tier 4, con una configuración modular capaz de garantizar los más altos niveles de flexibilidad, seguridad y eficiencia, con una superficie superior a los 80.000 metros cuadrados, el equivalente a 8 campos de fútbol, convirtiéndose así en un referente mundial. Un espacio atractivo, con sistemas audiovisuales avanzados y contenidos multimedia específicos. Todo esto permite que la experiencia del visitante sea altamente impactante y que los mensajes y las ventajas de los servicios lleguen de forma clara. El centro se compone de dos espacios. En uno se comparte con los visitantes los contenidos y las demostraciones. El otro es un espacio en una de las múltiples salas de datos para poder albergar los servidores de las diferentes soluciones que se muestran. De esta forma, el cliente puede llevarse una experiencia completa y tangible de la propuesta Cloud de Telefónica. Dentro del área demostrativa del Innovation Center, podemos identificar varias zonas. Un espacio en multimedia, donde situar las diferentes soluciones en el mapa global de servicios de Telefónica. Y diferentes zonas demostrativas, con equipamiento y servicios específicos. Es en este último espacio, donde se llevan a cabo las demostraciones por parte de los consultores del Innovation Center. Innovation Center de Telefónica. Un espacio donde experimentar la tecnología.